bienvenidos a retroconsola 64 hoy toca hardware de pc que a mí me encanta todo lo que sea tecnología informática videoconsolas pero vamos a hablar de una gpu de una tarjeta gráfica legendaria la típica la mítica la más barata que muchas personas pues han tenido que sucumbir comprarla porque evidentemente no podía permitirse más y bueno pues esta gráfica día de hoy 2024 muchas personas se preguntan de qué es capaz se aguantan los juegos de última generación qué tal rinde que tal envejecido porque ya hablamos de envejecido con una gráfica de a que lleva muchos años estamos ya con la serie 4000 y esta es de la serie 1000 y encima es la más la menos potente de la serie 1000 que si fuera una 1050 también estaría guay pero estamos hablando de la geforce gt no gtx 1030 1030 de 2 gb y no de 2 gb gddr5 vamos incluso peor aún ddr4 o sea no es ni gddr4 es ddr4 vale o sea es incluso inferior a la clásica gdr5 que yo creo que la más vendida en la que me vino con el pc porque me compré este ordenador de segunda mano en cash converts igual me vino con esta mierda de gráfica el ordenador es una maravilla como podéis ver es increíble tenemos un i5 11.600 cada una placa base tomahawk de msi carísima pero es el pavo que vendió el ordenador le metí esa gráfica para venderlo porque no tiene sentido montar semejante setas de 800 euros y meter una una patata de gráfica como es esta pero bueno antes de criticarla habrá que probarla no hay que testear la vamos a hacer en los típicos test un par de juegos muy populares y nada quédate empezado bueno pues aquí empezamos ya las pruebas de la gráfica empezamos un poco a ver lo que tenemos en el ordenador con qué hardware vamos a probar y bueno tenemos un i5 como he dicho de onceava generación una placa base una tomahawk msi de gama alta 16 gb de memoria ram ddr4 3000 megahertz y por supuesto la gráfica la envidia legendaria la 1030 que realmente no vale nada esta gráfica se la podéis encontrar por 25 euros este modelo claro la de gdr5 un poquito más pero vamos que la gráfica más baratera que podéis echaros encima y por supuesto pues vamos a hacer pruebas vamos a empezar por el clásico furmark ok vamos a hacer un benchmark a 1080p y bueno vamos a ver lo que saca aquí vamos a fijarnos en la tasa de fresco va a 7 fps a 7 madre mía eso sí las temperaturas evidentemente no van a subir mucho porque es una gráfica que apenas tiene rendimiento no tiene tampoco mucho que sacar así que lo único bueno de esta gráfica son sus temperaturas que no van a ser muy elevadas pero eso sí el rendimiento que da es una patata vamos aquí ya ha terminado el test y vemos que es una risa porque es que nos da eso lo bueno es que no subió mucho de temperatura a 54 grados pero eso sí 10 7 fps es una auténtica risa no sea esto ya nota decirte que esta gráfica vamos no va a mover ni en minecraft en mínimo y aparte el procesador yo creo que la gráfica dedicada al procesador es mucho mejor así que hay un cuello de botella importante vamos a empezar a prueba con gta 5 clásico de clásicos para esta gráfica bueno un gráfico lo puesto todo al mínimo vale pero ve al mínimo al mínimos a lo menos que me dejaba poner que normal no me deja poner bajo está toda desactivada eso sí la única la resolución full hd y en gráficos avanzados nos olvidamos también de todo y ahora si vemos que nos porque podemos incluso ocupar un giga más pero por supuesto no lo voy a hacer en cualquier caso me rinde curiosamente bien más de 30 fps así que ya el rendimiento es superior a una xbox 360 y una play 3 digamos que estamos entre la versión de play 3 y la versión de play 4 vale evidente la play 4 rinde mejor porque va a 60 fps y se ve mucho mejor pero bueno no estamos moviendo a full hd y vemos que da unos 30 38 45 cuadros que lo máximo eso sí cuando vayamos por por el campo en zonas de mucha densidad aquí bajará incluso por debajo de los 30 es una experiencia bueno regular tampoco es la mejor pero bueno una experiencia aceptable digamos que sí que podríamos jugar al gta 5 con una mil 30 de dos gigas y ahora de tocar turnar fort night el popularísimo juego bueno también lo tengo todo en full hd y con la tasa limitada a 60 cuadros direconce y todo al mínimo por supuesto lo que me ha dejado así que vamos a ver qué tal se comporta la mil 30 con fort night en 2024 ya estamos aquí en el fort night bueno pues mantenemos una muy buenas temperaturas de gráfica no supera los 50 56 grados algo que mola mucho y ella ha jugado un par de partidas y mantenemos los 60 cuadros por segundo algo muy elogiable que me ha sorprendido porque vale si tenemos los gráficos al mínimo pero estamos jugando a full hd estamos jugando realmente con una calidad igual o un poquito superior al de nintendo switch teniendo en cuenta que supone que nintendo switch bueno que hace magia que vaya mejor que una nintendo switch una 1030 de 40 euros pues ya tiene mucho que decir así que reconozco que me ha sorprendido con fort night la verdad no esperaba ni siquiera que me llegara a los 40 cuadros igual me mantiene 60 cuadros super estables como estáis viendo arriba yo lo estoy viendo claro a veces a veces pega un flacaso pero eso es por la red no es por la gráfica lo digo así que se mantiene muy bien con 54 grados a 1700 megahercios y bueno la ram sí que estamos comiendo casi 10 gb de ram así que con una setup como la que tengo yo muy pero bueno hay un ligero cuello botella porque el procesador sólo está al 13 por ciento al 13 por ciento para el procesador está dormido igual la verdad es que tengo que decir que es una experiencia muy guay jugar a forner con esta mil 30 así que si sólo la quieres para jugar fort night esta gráfica es para ti ahora vamos a acabar probando un juego clásico vale de la época de 2003 de 2012 que es el call of duty modern warfare 3 vale no el moderno sino antiguo que para mí es mucho mejor una increíble campaña en online espectacular y bueno vamos a ver los gráficos que tenemos lo tenemos a más o menos en calidades altas medias bueno vemos que la tasa de refresco la tengo máximo y la anti lisis por 2 así que y a full h de vale vamos a ver qué tal nos rinde este color judy no digo ahora tres son juegos antiguos pero os adelanto que esta gráfica está pensada para estos juegos juegos del 2013 para abajo vale entonces con esos juegos 2013 para abajo te va a ir bastante bien entonces sí que equivalía a una gráfica de gama alta lo digo en serio porque en 2013 2012 una gráfica de 2 gb ya era una gama alta realmente una gama media alta más alta que media aunque a día de hoy ese significante pero vais a ver que rinde bastante bien ya lo tenemos y mirad la tasa de refresco que me da me da 130 cuadros vamos una puta locura el estamos corriendo una tasa de refresco muy elevada realmente va incluso mejor que una xbox series x este juego lo juega es una series x que está optimizado pero más de gracia no una serie sé que no pasamos de los 60 cuadros vale eso sí como igual a series x están muy buenos gráficos pero es que aparte aquí lo tenemos también en gráficos muy buenos y encima mirad la tasa de refresco y la gráfica la gpu está a 100% está trabajando al 99% aquí sí que le estamos metiendo caña con 6 gigas de ram igual la verdad es que se siente fenomenal estos juegos sí que realmente aprovechamos la tarjeta gráfica así que si tienes una 1030 pues ya sabes a lo que puedes jugar yo le daría a todos los carlos de clásicos gta 4 juego de toda esa época o sea hasta equipo one que crees millones de juegos para jugar fíjate tú incluso juegos de 2016 también puedes jugar en gráficos bajos a 34 si no te importa así que curiosamente esta gráfica me ha sorprendido bastante la verdad me ha sorprendido un montón y a ti que te ha parecido y cazo y comenta me lo